¿Cuántos gramos de etil en glicol se deben agregar a un kilogramo de agua para producir una solución que se congele a menos 5 grados centígrados? Entonces vamos a asumir entre... ¡Ah no! Aquí dice agua. Muy bien, el solvente es agua. Ahora, vamos a necesitar la fórmula del descenso crioscópico y comenzar a descomponer la concentración molal. Primero su definición fundamental, que es cantidad de sustancia de soluto sobre la masa del solvente. Posteriormente, reemplazamos cantidad de sustancia del soluto por el cociente masa del soluto dividido la masa molar del soluto. Con lo cual ya aparece el término la masa del soluto, que en este caso es etil en glicol. Lo que resta es despejarlo. Lo primero que vamos a hacer es pasar a restar el término que está sumando, que es la temperatura de fusión del agua pura. Posteriormente, pasamos a multiplicar el producto masa del solvente por masa molar del soluto y encerramos la resta como si fuera un factor común. Luego, pasamos a dividir el producto factor de Vanhoefd por la constante de descenso crioscópico del agua, incluyendo su signo negativo, que pasará a afectar al nuevo término que estamos acumulando. Entonces, el negativo pasa a afectar a todo el término. Ahora, este negativo puede ingresar al interior del paréntesis afectando los signos de las dos temperaturas. Lo único que resta es expresar la ecuación de manera elegante. El siguiente paso es comenzar a ubicar los términos, y eso incluye las constantes del agua respectivas. Vamos a necesitar la masa molar del etil en glicol y para ello nos dan su fórmula molecular. Entonces, hagamos ese cálculo primero. Vamos a tener carbono que se repite dos veces, más hidrógeno que se repite seis veces, más oxígeno que se repite dos veces. El resultado es 62 gramos sobre mol. Y vamos a comenzar a reemplazar. Vamos a necesitar la temperatura de fusión del solvente cuando se encuentra puro. La temperatura de fusión del solvente es 0,0. Vamos a necesitar la temperatura de fusión que nos dicen que es menos 5 grados centígrados. Bueno, este 0 se va, pero nos limitará las cifras significativas en la resta al interior del paréntesis A2. La masa del solvente es 1 kilogramo. La masa molar que calculamos, 62 gramos sobre mol. El factor de Vanhoef del soluto. El etil en glicol es un solvente no iónico. Por lo tanto, su factor de Vanhoef es igual a 1 y lo podemos cancelar por eso. Finalmente, la constante de descenso crioscópico, que va a ser 1,86 con unidades, grado centígrado, kilogramo sobre mol. Procedemos al análisis dimensional. Entonces, operamos signos menos por menos, da más. Entonces, al interior del paréntesis quedaríamos con 5 grados centígrados, pero con dos cifras significativas. Kilogramo que multiplica, kilogramo que divide, se cancelan. Mol que divide a una división, con mol que divide, también se cancela. Grado centígrado que divide y grado centígrado que multiplica, también se cancela. Lo cual es interesante, ya que esa fórmula es la única que me permite operar con grados centígrados, sino con kelvins. Finalmente, la única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos. 5 por 62, porque ese 1 es un 1 en una multiplicación, dividido 1,86. El resultado es de, para dos cifras significativas, serías 1,7 por 10 a la 2, pero entonces lo vamos a ofrecer en 3, para medirlo, que sería 167 gramos. Es lo que se puede medir en una balanza. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.